Despertando los sentidos El mundo es un manjar sabroso para los sentidos Un viaje por los aromas, gustos, texturas y sensaciones de la vida Que despierta tus sentidos Mirar el cielo, oler una rosa, saborear la vainilla Despertando los sentidos Con la conducción de Susana Milano Para presentar un helado italiano premium Arribado al país y elaborado en forma artesanal A la vista en una vieja casona de inmigrantes de la península 20 años de historia, premios y calidad Y hoy tengo el placer de recibir en vivo a Cristian Fittipaldi El socio propietario de Antique Tentazioni Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Susana, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muy feliz de que estés acá Porque realmente ya solo pensar en Italia Pensar en helados despertás todos los sentidos Así que contame un poquito la historia De cómo arranca Antique Tentazioni Bueno, gracias por recibirnos Y vamos un poquito con la historia La heladería comienza, se remonta casi 20 años atrás Cuando el maestro heladero que es el dueño Toma este emprendimiento como un emprendimiento familiar Allá en la península itálica Y bueno, se viaja para allá con el sueño De capacitarse con los mejores maestros heladeros Y en algún momento de volver Y finalmente instala su primera heladería ¿Allá en Italia? Allá en Italia, en Padova ¿Eso es la Toscana? No, no, Padova es parte de la región del Véneto Al norte Al norte Sí, al norte Bueno, primero la primera heladería Instalada allá en Padova Como te decía Susana Empieza a tomar reconocimiento localmente Empieza a captar un poco la atención de los medios Sale finalmente premiada como la mejor heladería de Padova Y así inicia el camino hacia lo que es el objetivo siempre de mejorar Y ofrecer una calidad y autosuperarse En un país donde es muy difícil abrirse camino Porque es la tierra de los maestros heladeros Claro, me imagino como un gelato de autor Y estar en un país que no es el tuyo Exactamente Aprendiendo un oficio que realmente es como que nace en Italia Exactamente Justamente se capacita y toma, digamos, la enseñanza de los mejores maestros heladeros Y junto a su familia Es un emprendimiento familiar Empiezan con este sueño que hoy yo estoy llevándolo y dándole forma, digamos, como marca Y posicionando acá en Argentina Pero hace muy poquito que están en Argentina, ¿no? ¿Cuánto tiempo? La marca desembarca mediados del año pasado Sí Hay algunas cuestiones de balanceo de recetas Y demás cuestiones, digamos, desde el punto de vista técnico Se están un poco ayornando o preparando para los gustos argentinos, ¿no? Exactamente, es un tema de producto Y finalmente, luego de todo ese proceso y de la puesta en valor del local Que es otra de las estrategias que acompaña a la calidad del producto Finalmente inauguramos el 15 de diciembre de 2017 Bueno, una buena época para inaugurar y comer rico helado, ¿no? En una zona muy emblemática de Buenos Aires, muy de moda, ¿no? Porque es este Palermo Sojo La Plaza Serrano, están cerca de ahí, ¿no? Estamos a una cuadra y media de la Plaza Serrano Estamos rodeados de las grandes marcas No solo a nivel textil, sino a nivel gastronómico Y bueno, fue casualidad elegir ese lugar Palermo Sojo hoy es un shopping a cielo abierto Se le está llamando a la zona de Palermo Sojo Sí, para argentinos y para extranjeros Y para extranjeros, sí, sí, sí Para ambos segmentos Y bueno, hoy en día el desafío es posicionar la marca Y darle a esa pasión y a ese arte Que empezó como un emprendimiento familiar Darle un aire más corporativo Pero sin perder Corporativo, digo, porque para estar compitiendo con las grandes marcas Hay que tener esa impronta Pero nunca perdiendo La calidad La impronta y la... Sí, la calidad es el estandarte Pero nunca perdiendo la personalización En cuanto a la atención de sus propios dueños Que es la alquimia difícil de conseguir hoy Tener una marca que inspire garantía y confianza Pero poder hacer las críticas constructivas Y también las no constructivas O sea, una atención personalizada Que hace el éxito de esta marca Sí, con una cara visible Y alguien que responda que son los propietarios de la marca Bueno, no conozco el lugar Está siendo como que está haciendo mucho ruido Y me hablaron de una casona y de un lugar Con un patio hasta para producciones Para ir a aprovechar no solo comer un rico helado Sino el lugar como muy vistoso ¿Es así? Sí, tal cual Vale, elegimos una casona Hay mucha... La dedicación en la zona de Palermo Sojo lo permite Nosotros particularmente estuvimos buscando un local Que tiene una arquitectura muy particular Te repito, era una casona Donde vivían familias italianas El dueño de hecho es italiano Y vivió ahí en la misma casa Y una parte de esa casa Es un local muy grande Casi de 300 metros cuadrados Es un patio Que hemos mantenido original Y bueno Se le ha... Escenográficamente se lo ha... Se lo ha recreado para poder... Con hamacas, ¿no? Sí, eso... Tenemos unas hamacas Que son bastante sofisticadas En el salón de venta El salón de venta es una... Tiene una arquitectura de vanguardia Y después se genera como otro mundo Cuando uno pasa del salón de venta al patio En donde la idea es transportar al consumidor A un pequeño rincón de Italia Viste que también hay como algo que cambió con los años Hoy se come helado todo el año Sí, hoy el consumo helado promedio En Argentina son unos 7 kilos aproximadamente Y ya se ha desestacionalizado el helado Qué suerte, ¿no? Para nosotros es una suerte Porque antes uno pensaba en helado Y pensaba en el verano Pero hoy la verdad que todo el tiempo Cuando uno te reunís con amigos La idea es comprar helado Ir a las heladerías Estás siempre llevando helado para un asado Para una reunión Sí, es como le digo yo El helado es el comodín de los postres Y realmente si uno tiene un helado de calidad Deja de ser un comodín Y se convierte en un as Básicamente Nosotros lo que hacemos con nuestro helado Es ofrecer un helado distinto a mi criterio En cuanto a la calidad Y también después de 20 años de estar detrás de una receta El maestro heladero le ha puesto más que la calidad Y hay otras dimensiones Así como el buen Whisky El buen whisky o el buen vino No solo se trata de una dimensión Sino que tiene muchas más dimensiones Y el helado yo creo que nosotros ofrecemos un helado Con una textura Con un impacto visual distinto Que realmente da la idea Y cuando uno lo lleva a la boca Termina de concretar un producto de calidad Desde donde se lo mira Cristian, contame un poco los gustos que han traído Como pistacho de Sicilia Nociola de Piamonte El mascarpone de Lombardía Y otro de chocolate de Bélgica Pero ¿Cuál tendrías que decir? Mira, pasás por Antique Tentaciones Y este es el gusto Que tenés que sí o sí probar Y hay dos gustos Que son muy clásicos italianos Que hemos decidido justamente Hacerlos con materia prima italiana Y cuando se nos acaba Por alguna circunstancia Lo descontinuamos Hasta que Hasta que nos llegara Tengamos la materia prima Que son el pistacho y la nociola Ah, bueno Entonces hay que probarlos sí o sí Son dos clásicos italianos Y acá lo ofrecemos con producto Con materia prima italiana Ay, qué rico Y de los otros gustos Que fueron Allornando acá Nuestros gustos Argentinos Y tenemos Bueno, el clásico dulce de leche Siempre Nosotros en las frutas Trabajamos frutas de estación Con lo cual eso Es muy Muy bueno Desde el punto de vista De lo natural De lo fresco del helado Pero bueno También Cuando deja de De las frutas a la estación Se discontinúa Y se cambia por otras frutas Que están siendo estacionales En ese momento Bueno, la verdad Que nos queda decir Dónde los encontramos Viene exactamente La dirección Para los oyentes Para salir de acá Te digo Bueno, gracias Que me trajiste helado Así que ahora vamos a probar Acá con gas Con Marcelo Y con Juan Y agradecerle a Juan Poder conocerte Porque eso es importante La difusión Sin la difusión Es imposible Llegar A conocer Todos estos Lugares nuevos Esta movida De Palermo Y bueno Un placer De que hayas Tenido un poquito De tiempo Y venirte acá A la radio en vivo Que es distinto Me encantó Conocerte Así que Decime ¿Dónde tenemos que ir? La galería Está en Honduras 4770 Entre Malavia Y Armenia A una cuadrita y media De la Plaza Cerrano Bueno Y los horarios Tenemos de lunes a viernes Estamos abiertos a partir De las 13 Hasta las 12 12.30 Y viernes y sábados 13 Hasta las 2 2.30 Mucho trabajo Sí Una atención personalizada ¿Es difícil armar Los cucuruchos? Nosotros tenemos Una particularidad Que lo servimos Como se sirve en Italia El helado Se sirve en paldine Que son bochas Así que la gente Se está acostumbrando A ese nuevo concepto También de servir El helado Que no es el helado Estirado Sino es un helado Servido en bochitas Que pedís Una, dos, tres Con esa alternativa Bien italiana Sí Es algo divertido También para los chicos Más que un helado clásico Bueno Tienen mucho enganche Con eso ¿Y las redes sociales Para encontrarlos? Que hoy está tan Arroba Antique Online Esa es La dirección Para Twitter Facebook E Instagram Que hay las redes nuestras Bueno Cristian Un gusto Gracias Juan Y te invito ahora Que te quedes un ratito Mientras que vamos a buscar el helado Así lo vamos a ir conociendo Y a disfrutar Nos vamos a ir a una pequeña tanda musical ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!